DJ Cuerpo Chumbando, cantando, esa letra que te mando Este es Chiqui Borgia y este vienes colocando De los envidiosos ya voy apicioceando Junto a DJ Barbo y estamos contraatacando Tra, traviesa, traviesa, tra, tra, tra Tra, traviesa, traviesa, tra, tra, tra Tra, traviesa, traviesa, tra, tra Tra, traviesa, traviesa, tra, tra